El histórico documento es firmado en estos instantes por ambos presidentes, Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile. En enero del 76, todavía bajo la dictadura de Hugo Banzer, hubo una asamblea del Comité de Amas de Casa frente a la pulpería. El arroz está cada vez más caro, la leche es pura agua endulzada nomás. En esa asamblea reeligieron a Domitila como secretaria general del Comité y también para representar a las mujeres en el Congreso Minero de Corocoro, donde participaban dirigentes de todos los sindicatos. Domitila, la rebeldía de las mineras bolivianas. En el Congreso de Corocoro, el ambiente estaba muy caldeado. ¡Compañeros! ¡Díganlo! ¿Tenemos nosotros riquezas? ¡No, compañeros! ¿Tenemos cargos políticos? ¡No, compañeros! ¿Qué tenemos nosotros, compañeros? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¡Nuestro trabajo, compañeros! ¡Sí, compañeros! Porque si nosotros no trabajamos, ellos no ganan, ¿no ve? Ellos viven de nuestro sudor. Si nosotros paramos, para Bolivia. ¿Y qué quiere decir eso, compañeros? Quiere decir huelga. ¡Huelga, general! ¡Huelga hasta que nos devuelvan nuestros salarios, que se robó barrientos y nos sigue robando bánzer! ¡Compañeros! El gobierno tiene 30 días para resolver nuestra demanda. ¡De lo contrario, huelga indefinida, compañeros! Bánzer no esperó 30 días. La represión comenzó de inmediato. ¡El ejército! ¡El ejército está entrando, compañeros! Era mediodía. Por la calle principal de Yayagua avanzaban los militares, pateando puertas, apaleando a quienes se encontraban en la calle. Los enviaban al cuartel de Uncila. A muchos los deportaron a Chile con Pinochet. En interior mina vamos a organizar el comité de huelga. Desde adentro vamos a hacer la resistencia. En las casas no hay escapatorios. La mina es como una ciudad. Tiene unos 800 kilómetros de corredores subterráneos. Socavones, bocaminas, que sólo conocen los mineros. ¡Domitira! ¡Domitira! ¡Sí, sí! ¡Tú, tú, tú no puedes! ¡Ya estás esperando de ocho meses! ¡Ay, René! ¡El bebé no hace huelga! ¡Sale cuando sale! ¡Sí, pero... Pero en este momento hay que estar, René. ¿Sabes? Nos podemos esconder en la casa de máquinas. ¡Sí, sí! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, Domi! Los milicos no se atreven a entrar en la mina. ¡Se pierden! Bajamos de nivel en una jaula. Y después había que arrastrarse por entre las piedras. Las manos me sangraban y ardían. Cayéndome, levantándome, encontramos un agujero estrecho. Y ahí hemos entrado. Aquí, aquí no nos van a encontrar. A ver, échate y tapate con esta frazada. Yo estaré arriba. Quédate con la linterna. Si te sientes mal, Domi, vas a aprender tres veces, ¿ya? Tres veces. Yo he de ver nomás. Me quedé en aquella ratonera de piedra. ¡Ay, quería dormir! Pero había, ¡guau! Un tifo raro. Se me ha aflojado mi cuerpo. Tenía náuseas. Y he querido vomitar. Había prendido la linterna para llamar a René. Y no podías respirar. ¿Qué, Domi? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No puedo. Salí. Salí pronto de ahí, Domi. A ver, asástrate hasta aquí. Asástrate. Se ha escapado este gas. Está muy tóxico, muy venenoso. Domi. Con estos gases. Aparece muerte la gente facilito. ¡Apúrate! ¡Vamos, Domi! ¡Apúrate! ¡Vamos! Lograron salir por la bocamina de Cancañiri y fueron a su casa a descansar un poco. Cuántas cosas no hizo el ejército para romper la huelga. Primero la represión. Después... Cierren la pulpería. Mañana cortamos el agua. Después la luz. A ver quién va a ganar. Si quieren palo. Palo les vamos a dar. A ver... ¿Dónde está la compañera Domitila? Los militares están cerrando la pulpería. Necesitamos que vaya a reclamar. Sí, pues que vaya. Ella no puede salir, pues. Está descansando. Pero, ¿cómo es eso? ¿Descansando ahora? Doña Domitila, estás colgada a tu cargo. Levantate. Vas a ir a reclamar. Pero... Yo no puedo, pues, compañeras. Estoy con dolores de parto. He botado ya el líquido, compañeras. ¡Guau! ¿Comprada de ustedes es? ¿O qué? Para que la manejen así a mi hermana. Hay otras dirigentes del comité también. Sí, hay otras. Pero a ella siempre queremos que vaya, pues. Ella tiene la lengua más dura. La sacaron de la cama. Y todas las mujeres yendo hacia la pulpería que quedaba a unas dos cuadras. Un capitán con sus pistolas las recibió disparando al aire. ¡Carajos, flojas! No quieren trabajar. Huelga han declarado, ¿no? Ahora no hay comida para ustedes. ¡No hay! ¡Su mierda van a comer! ¡Vos, cerrá la pulpería! ¡Candado más, ponle! Sí, mi capitán. ¿Y dónde anda esa comunista? La tal Domitila Chungara. Parece que está preñada, mi capitán. ¿Preñada? Claro, sí, sí. ¡Vayan a agarrarla! ¡Tráiganmela aquí! ¡A patadas la voy a hacer parir! Cerraron la pulpería. Pero las mujeres organizaron ollas populares para que nadie pasara hambre. Cada quien daba lo que podía. Un poco de harina, de arroz, de fideos. Mientras, la huelga continuaba. Atiendan bien y no se dejen engañar por dirigentes comunistas. Ya ha entrado a trabajar el 50% e incluso el 80% de los mineros. Solo los financiados desde la Unión Soviética van a parar. Las emisoras estaban en manos del ejército con milicos en los micrófonos. También inventaban novelitas para intentar romper la huelga. Papito, papito, no vas a parar. No hagas huelga. Yo tengo hambre, papito. No, no, hijito. Yo voy a trabajar porque es mi deber como boliviano. Después inventaron otro truco. Encontraron a una señora que tenía la voz igualita a la de Domitila. Compañeros, les habla Domitila de Chungara. La huelga ha terminado. Entren a trabajar. Yo no estoy ahora con ustedes porque la señora del presidente Banzer, Doña Yolanda, me ha sacado y me tiene en la paz para dar a luz en la mejor clínica privada. Algunos en el campamento decían... Es su voz. La chungara se ha vendido avances. ¡Ay, cuánto le habrán pagado! Pero ni así lograban romper la huelga. Entonces, mandaron una mujer diciendo que era dirigente de la Cruz Roja y se reunió con las mujeres en Catavi. ¡Hijas mías! ¿Quieren que haya otra masacre en el campamento? Háganlo por sus hijos. Digan a sus esposos que vuelvan a trabajar. Pero señora, mi marido está preso. ¿Cómo le voy a decir? Él solo fue a pedir aumento de salario porque no alcanza. Yo misma he vendido mis polleras. Hasta mis anillos de matrimonio he vendido para poder comer. Está bien, hija. Pero con diálogo, con amor, vamos a solucionar este problema. ¿Cuál amor? Si a nuestros dirigentes los están maltratando. Ve a nuestra compañera Domitila de Chungara. Está esperando familia. Y así la están persiguiendo feamente. ¡Ay, no me hables de esa mujer! Ella es pagada del extranjero para mantener la huelga. Señora. ¿Sí? Usted dice que es de la Cruz Roja. ¡Muestre su credencial! Bueno, en realidad... ¡Esa mujer había sido enviada para espiar y romper la huelga! Pero como no lo lograban, buscaron gente desocupada para entrar en la mina. A los mismos soldados los vistieron de civiles para que fueran a trabajar. Nosotros no sabemos, mi comandante. ¡Entren, carajo! ¡Y cierran el pico! ¡Entren! Apúrese, coido, me está dejando la máquina. Los vistieron de mineros para mostrar que se había terminado la huelga. Pero cuando estaban por entrar con ropa y cascos nuevos... ¡Dinamita, compañeras! ¡Dinamita! ¡Dinamita, fuera! ¡Salgan, compañeros! ¡Salgan! Las mujeres del comité se organizaron y les hicieron corretear a los falsos mineros. ¡Hijitos, guaguasneí, échense ahí, sobre las rieles, con nosotras más! ¡Cierren los ojitos y esperaremos! Otro día, cuando llegaban los convoyes con los rompehuelgas... ...las mujeres se acostaron con sus hijos sobre las rieles para impedir el paso. Si quiere avanzar el tren, sobre los niños tendrá que pasar. El comandante mandó al ejército para desalojar. Pero cuando llegaron y vieron que eran puras mujeres y niños sobre la vía del tren, no se atrevieron. ¡No son mujeres! ¡No son niños! ¡Son comunistas! A los soldados les hicieron cantar una marcha militar con orden de avanzar. Pero las madres con sus niños también empezaron a cantar. ¡Viva mi patria, Bolivia! ¡Una gran nación! El ejército no fue capaz de reprimir. Se retiraron tirando gases lacrimógenos. En una de esas, me vinieron los dolores de parto. Llamé a Rene y él llamó a una ambulancia que me bajó hasta el hospital de Catavi. Como por la radio habían anunciado que Domitila había dado a luz en La Paz, ayudada por la señora de Banzer, la gente se dio cuenta del engaño. Son mellizos, señor René. La niña está bien, pero el varoncito nació ya muertito, intoxicado por los gases de interior mina. Ellos no lograron romper la huelga con ninguna de sus artimañas. Pero nosotros tampoco logramos los salarios que queríamos. Entonces comprendimos que había que ir más lejos. Banzer no se movería con paros en las minas, en lugares tan distantes. Era en la capital, en La Paz, en el mismo palacio quemado, donde había que ir a dar la pelea. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre que suelera de las luchas de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!